Más de 400 tortuguios de paslama que nacieron en el vivero del refugio de vida silvestre La Flor en San Juan del Sur fueron insertados en su hábitat natural. El día de hoy estamos liberando la cantidad de 415 tortuguios que han sido liberados como ustedes pudieron observar libremente al océano. Este es parte de uno de los lineamientos, ¿verdad? Preservar y conservar nuestras tortugas marinas acá en Nicaragua. Mientras más protejamos nuestras tortugas marinas, vamos a preservarlas aún más. Recordemos que son especies en peligro de extinción y el deber de nosotros como nicaragüenses es preservar. Con el objetivo de fomentar el cuido y preservación de esta especie en peligro de extinción, jóvenes, adolescentes y miembros del movimiento ambientalista Guardabarranco participaron en esta liberación. Con el fin de crear conciencia también en los jóvenes de las bellezas naturales que tenemos en Nicaragua, ¿por qué? Debemos preservarlas, debemos cuidarlas y también llamamos a todo el pueblo nicaragüense, a todos los nicaragüenses que cuidemos de estas bellezas naturales, ya sea reservas naturales, reservas de biópera, todo, todo, todo es parte de nuestro ecosistema, de nuestra belleza natural de biópera. Solo en el Refugio de Vida Silvestre La Flor se realiza la liberación de más de 20 mil tortuguios por año. Esto permite que aumente el porcentaje de tortugas que sobreviven y llegan a ser adultas. Con la colaboración de Silvio Mora, Raquel Arce, TV Noticias.